Esta se llama Personaje, dice, bueno habla de un personaje callejero con sus pormenores Por el giro desconfiado va pateando muy seguro Personajes que los broli muchos pretenden cachar Muy bien sabe que los miedos pertenecen a otra gente Que se cree muy valiosa y se da en la sociedad A su código de aguante no hay excusa que recita De la yeca un analista vio donde nadie miró A veces un trago amargo lo acuna en la taquería Por pasarse de la raya y un gil que se retomó Él está fuera de muchos traumas Pero tiene su disfraz que lo puede acorralar Distraído por aquello que vende la humanidad Enroscado en el chabullo como víbor en la rama Va midiendo con su vara pa' jurar si vas a entrar Con respeto y con halagos va tejiendo su estrategia Y cuando te rescataste su sonrisa no está más A psicólogos baratos dio de alta por montones No se acuesta en sus divanes no necesita control Pa' salir del barro aquel hay que tener para hacer ¿Dónde está el derecho humano? A su barrio no llegó Él está fuera de mucho trauma Pero tiene su disfraz que lo puede acorralar Distraído por aquello que vende la humanidad Fernando Starke con nosotros en Radio Nacional Esquel, la radio de todos